Como lo prometí de ser una señoras y señores, la ten super lujo en esta reacción, suave. Señoras y señores, vamos a iniciar esta noche este programa para la gente presente que nos empieza a acompañarnos desde la cumbia. Cantando su brujo para la gente presente que nos acompaña, nada más y nada con la presencia musical del subido Conto, nos quiero, Víctor Pérez, para salir el subido Lamento Chicano. Bueno, para que la gente presente que nos acompañe, pues hoy, nada más y nada menos que les ha gustado el medio de la gente que nos empieza a acompañar, y de la gente tomando, les mandamos un saludo por la gente presente que esta noche se dio cita de ser la primera y dos. To the fat face that will send that person to your face. To the fat face that will send a person to your face. To the fat face that will send a person to your face. Mon lihat navajmo. We've got a level 6G, that we can see that the crew that we have driven by me some friends with the alien antepamber. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!